Dime si estás ready pa' mi, porque ya yo pa' ti me preparé Sé que esta es tu primera vez, pero no tengas miedo porque Hoy somos tú y yo, a solas, nosotros dos entrando en calor Atrévete y entrégate Hoy somos tú y yo, a solas, nosotros dos entrando en calor Atrévete y entrégate Deja que la noche decida, no te cohiba ma' quédate tranquila, nada te va a pasar Que tiemble todo tu cuerpo en lo normal, si quieres ya podemos comenzar A persuadirnos, seducirnos y entre besos confundirnos A fuego lento consumirnos y en sexo rendirnos A persuadirnos, seducirnos y entre besos confundirnos A fuego lento consumirnos y en sexo rendirnos Hoy somos tú y yo, a solas, nosotros dos entrando en calor Atrévete y entrégate Hoy somos tú y yo, a solas, nosotros dos entrando en calor Atrévete y entrégate Vamos a hacerlo lento, pero sin perder el tiempo Vivete el momento, que somos tú y yo, que somos tú y yo Que somos tú y yo, vamos a hacerlo lento, pero sin perder el tiempo Vivete el momento, que somos tú y yo, que somos tú y yo A persuadirnos, seducirnos y entre besos confundirnos A fuego lento consumirnos y en sexo rendirnos A persuadirnos, seducirnos y entre besos confundirnos A fuego lento consumirnos y en sexo rendirnos Hoy somos tú y yo, a solas, nosotros dos entrando en calor Atrévete y entrégate Hoy somos tú y yo, a solas, nosotros dos entrando en calor Atrévete y entrégate Vuelvan a sacar la libreta Que es hora de que copien letras Mario VI Myself Siendo nosotros mismos Ingeniero Faye y yo VI Music Compadres